Muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Arrancamos una nueva edición de Tribuna Varelencia. Aquí estamos en la radio municipal en la 87.9 FM para contarte las últimas novedades en relación al deporte local, nacional e internacional. Hoy, Ezequiel, un programa muy pero muy especial. Así es. Y vos te preguntarás, aquellos que nos están escuchando o viendo, mejor dicho, por radio municipal justamente en la página web o en el canal de Twitch, que estamos en blanco y negro. ¿Qué pasó? Se me rompió el celular, se me bajó el brillo, porque hoy se cumplen 104 años de la primera transmisión de radio en la Argentina, allá por el año 1920. Y bueno, lo estamos celebrando así, como la antigüedad, digamos. Somos los antiguos que estamos transmitiendo radio, porque si hay algo que tuvo la historia de la radio también, es su particularidad y su relación con los deportes, porque bueno, fueron una de las primeras atracciones también que se transmitieron. Así que ahora vamos al color. ¿Vamos al color, Johnny? ¿Te parece? Volvemos. Volvemos al color. Ahí, ahora sí, ahí estamos. Modo 2024. Exacto. Pero bueno, vamos a recordar a la radiofonía argentina en sus 104 años. Y una de las primeras transmisiones que se llevaron a cabo en radio fue la pelea de boxeo, claramente, años 20, en donde la primera transmisión se da en 1920. Y recién en 1923, la pelea de Luis Ángel Firpo en Estados Unidos va a captar la atención de todo Buenos Aires y es transmitida por radio. Pero bueno, eran solamente los telegramas que llegaban. Es decir, se llevaba un telegrama con el primer round y te leía el locutor lo que había pasado o las tarjetas, ¿no? No era que se transmitía de lugar ni se transmitía, digamos, en directo. Simplemente era el pasar los telegramas y la gente ahí escuchando la radio y enterándose de cómo iba la pelea de Firpo. Recién un partido se relataría en el año 1924, un 2 de octubre, en el que jugaron Argentina y Uruguay en la cancha de Esportivo Barracas. Ese fue el primer partido que se transmite por radio. Se dice que ese partido se relató muy poco porque se suspendió. Lo principal es que se transmitió a cargo del relator y en ese momento se descubría también la profesión, si se quiere, de relator, que era Hugo Martínez Sever, un pionero de la radiofusión también y periodista. Mayormente eran periodistas deportivos de los distintos diarios, Diario Crítica, entre otros, que habían relatado ese encuentro. Luego se vendrían muchas más veladas, sobre todo de boxeo, y también partidos en los Juegos Olímpicos, que hasta ese momento no había mundiales, había Juegos Olímpicos como los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1998, en el que se relatan los partidos de lo que sería, bueno, también la consagración, si se quiere, de Uruguay en los Juegos Olímpicos previos, antes de lo que serían los mundiales oficiales. Pero para entender un poquito, y va de la mano la radio con el deporte y cómo llevó a cabo vivir esos encuentros, ya sean los mundiales, los Juegos Olímpicos, como si uno estuviera cerca en un momento donde la comunicación era a través de los diarios, poder acercar a la gente a través de las radios, tanto el R4, Radio Splendid, por ejemplo, Radio Rivadavia, que transmitieron el campeonato del fútbol de 1934. Así que nosotros queríamos recordar y empezar este día, porque no podía ser de otra manera, en este 27 de agosto, y para mí, Johnny, que me imagino que muchos argentinos también les traerán muy buenos recuerdos, es poder escuchar a un relator que también ha marcado historia, por lo menos la historia para aquí, la más reciente, que es Víctor Hugo Morales, que tuvo quizás la oportunidad de su vida, que lo transmite él también en las entrevistas que hace, de relatar a la Argentina tres veces, y en las tres veces campeones del mundo. Es decir, relató a Kempes, relató a Maradona y relató a Messi, si vamos a hablar de las figuras. Escuchamos la primera, que es el relato del gol de Kempes a Holanda en la final de Argentina 78. Va a ser serenal por Tarantini, juega el pase con las manos a Gallego, Gallego la enganchó, escapó a Anísquez, la tira para Tarantini, atrás para Gallego, marca Anísquez, Gallego para el palo, Arviles, Arviles, pelota al pie, se vuelca arriba, dejando sombras por el camino, siempre Arviles con el balón, la tira para Luque, Luque para Kempes, se metió, está... ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! Mario Alberto Kempes, la atacó Luque para Kempes, la recibió en la media luna, se metió, enfrentó al arquero, se la pasó para abajo del cuerpo y por el centro del arco, para decretar a Argentina, mediante el matador Mario Kempes, la apertura del score, Argentina 1, Holanda 0, es justicia con el tránsito que tenía el partido, Argentina, Argentina más que Holanda, Argentina gana por 1 a 0, y con el corazón encendido... Ahí escuchamos a Víctor Hugo, ese gol histórico de Kempes que abriría el marcador, de la final del Mundial 78, distinto también el relato, porque lo estamos acostumbrados quizás al siguiente gol, al otro gol histórico, y era distinto, porque eran sus comienzos también de Víctor Hugo. Sí, 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 la verdad que sí, eran los comienzos de Víctor Hugo y también los comienzos de la televisión, ¿no? Claro, sí, sí. Pasando desde la radio a la televisión, algo más masificado lo de la televisión, y viéndolo de esta manera es tremendo, ¿no? Eran sus inicios, ¿no? Los de Víctor Hugo dentro del relato, y después creo que lo conocemos a Víctor Hugo y ha marcado también su historia y su carrera, el gol del 86, el gol de Maradona en el 86. Exactamente, así lo menciona él con el gol del siglo. Los goles, estos dos relatos, si bien tienen imágenes para aquellos que nos están viendo, en realidad fueron para la radio, porque Víctor Hugo transmitía para radio, así que por eso se nota también la pasión con la que él lo relata, porque la radio tiene eso que uno se está imaginando, lo que está sucediendo, la jugada y demás, entonces por eso él le pone esa impronta que iría, ¿no?, adquiriendo con el correr de los años, y para mí su mejor momento en cuanto al relato lo consigue en el Mundial 86, así que repasamos el relato del gol de Maradona, el gol del siglo relatado por Víctor Hugo Morales. ¡Gracias! 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 que emocionante no un relato emocionante sin lugar a dudas tengo el recuerdo de mi papá que me contó que él lo escuchó por radio lo escuchó a víctor hugo y era una sensación de estar escuchando una jugada y magistral una jugada de que como bien lo decía él de todos los tiempos porque hay muchas personas que no tenían televisión en el año 86 que no tenían la posibilidad de tener un televisor o algún familiar sobre todo la gente que vivía en el campo mi papá en tucumán por lo tanto no podían mirar el partido y entonces lo escuchaban por radio que era la manera en que podían estar viviendo un momento histórico para la argentina como era el mundial 86 así que para mí es impresionante el relato este se nota también el cambio que hubo de víctor hugo del 78 86 tremendo si uno lo sigue viendo lo sigue escuchando y se sigue emocionando ese es el lugar incluso ya a mí me pasa que me lo sé de memoria si todos todos lo sabemos de memoria y así como víctor hugo hay otros relatos históricos no estamos hablando de muñoz también que ha marcado también la historia también otros periodistas que que han también marcado la historia como fioravanti las los programas no que también han sido han marcado como por ejemplo la oral report de la oral deportiva no en radio riva davia esos programas que son históricos y que bueno uno crecía escuchando también a aquellos periodistas deportivos no julio ricardo si uno tiene que mencionar también la verdad que es impresionante escuchar y nombrar a esas personas que fueron parte de macaya márquez que sigue igual estando macaya con los años sigue estando y la verdad que han dado también al periodismo deportivo y a las transmisiones no esa cuota de calidad así que bueno de esta manera queríamos comenzar y hacer un breve resumen de en este día de la radio este 27 de agosto que nosotros también salimos seguimos continuando continuamos saliendo por la fm 87.9 de paso decirle a todos los oyentes que ahora con con esta renovación que tuvimos este año estamos llegando a todos florencio vorela y también a hacia alrededores también así que bueno nos pueden escuchar así es y hoy es un día especial no solamente porque es el día de la radio sino porque es el cumpleaños de matías tempestelli así es saludamos saludamos no tengo idea cuántos pero sé que cumpleaños y los saludamos así es a nuestro operador a matías tempestelli vamos a la primera tanda así es primera tanda porque tenemos un programa con mucha información así es estando y volvemos